Ahora nos vamos con nuestra última invitada de la noche, otra mujer de la cual estamos celebrando su diamante, también llegó al rango de diamante en este mes pasado de octubre, y es una mujer que a mí me inspira paz, que tú la escuchas y siempre la vas a escuchar con un tono cálido, con palabras lindas, con palabras positivas. Una mujer que su pasión es enseñar y que lo hacía de una manera tradicional y hoy enseña y ha transformado su vida. Hoy esa vocación de docencia la ha llevado a otro nivel y la ha traído Inmunotech enseñando a muchas personas, a muchas mujeres enseñándoles esta profesión, enseñándoles esta manera de vivir, esta nueva manera de ser felices, de vivir mejor, acompañados con este gran proyecto. Ella está conectada desde Lima, Perú, su lugar de residencia, su país que la ha abrazado y donde ha crecido e impactado a personas, y es un gusto para mí presentarles el día de hoy a Eda Gálvez, diamante desde Perú. Buenas noches, Eda, bienvenida, bienvenida a este espacio. Celebramos contigo aquí todos tu diamante y el de Marta. Y bueno, comencemos, Eda, después de esta introducción. Platícanos, por favor, cómo es que llega este proyecto que ha transformado tu vida. ¿Cómo llega contigo? ¿Cómo llega esta oportunidad a tus manos? Gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches, Yanit. Es un placer estar presente esta noche con todos ustedes. Yo soy Eda Gálvez desde la ciudad de Lima, Perú, y les voy a compartir cómo llega Inmunotech a mi vida. Inmunotech llega a mi vida por salud. Yo soy docente de profesión, como acaba de decir Yanit, y bueno, toda mi vida me dediqué a la docencia, hasta que sufro un accidente de tránsito, el cual me dejó postrada. Esto fue terrible porque a raíz del accidente me detectan que tenía la diabetes. Yo no sabía. Muchas veces las personas, cuando nos sentimos bien, no acudimos a un médico a que nos revisen, nos chequen la salud, y vivimos tranquilos. A raíz del accidente, hasta ese día yo juraba que era una mujer sana. Me sentía sana, pero no era así. Tenía la diabetes y esa enfermedad, pues no permitía que sane esa herida. Es en esta condición difícil que yo conozco Inmunotech. Inmunotech cambió mi vida. Desde el momento que yo empiezo a tomar inmunocal, esa glucosa elevandísima que llevaba y que no permitía que sane, se empieza a regular. Los médicos, después de mucho tratamiento, después de muchos fármacos, lo único que dijeron que esa infección generalizada estaba llegando al hueso y solamente decían que tenían que cortar mi pierna. Es en ese momento que yo entro a un cuadro de depresión. Yo no podía imaginar una vida sin una pierna. Entré a un cuadro de depresión. Yo lloraba. Y eso no permitía que los niveles de glucosa bajaran. Pero cuando llega Inmunocal, esa glucosa elevadísima se llega a regular y es ahí donde esa herida empieza a regenerarse. Yo he estado postrada más de seis meses. Realmente, totalmente inútil, dependiente al 100%. No podía ni siquiera ir a los servicios, no podía ni asearme ni vestirme. Son momentos muy difíciles que pasé junto a mi familia. Es así que yo conozco a Yanit Inmunocal en un momento muy difícil. Guau, Eda, qué fuerte el decir no puedo, o sea, estoy en cama, no me puedo mover. ¿Cómo una persona que estaba en esa condición comienza? Porque yo sé que tú empezaste a consumir el Inmunocal y te empezaste a sentir mejor, pero yo sé que aún así duraste tiempo en no poder caminar. Y también sé que tú conoces Inmunocal antes de que entrara a Perú y que lo estuviste esperando en lo que llegaba. ¿Cómo esa fe, Eda, de esperar algo que aún no conoces, pero estar buscando? ¿Y qué pasó contigo por tomar esa decisión? ¿Cómo tú, desde una cama, comienzas este negocio? Platícanos eso. Bien. Esto realmente es increíble porque cuando me platicaron de la oportunidad de salud que había para mí con Inmunocal, yo le puse mucha esperanza. Para mi mala suerte, mi accidente ocurrió en julio del 2019, cuando Inmunocal todavía no estaba en Perú. Entonces, tomar la decisión junto a mi esposo y hemos esperado a que llegue el producto. Yo esperaba realmente con muchas ansias porque para mí era una esperanza. Inmunocal llega a mi domicilio un 20 o 22 de octubre y yo empiezo a tomar ahí Inmunocal postrada. Nadie podía cargarme a mi dormitorio que quedaba en la segunda planta, así que en mi sala se hizo mi dormitorio. Me visitaban las amistades más cercanas que se enteraron del accidente y al ver mi recuperación, pude compartir con ellos sin saber nada del negocio, sin saber nada de la oportunidad, solamente con el afán de que ellos también lo prueben y salen de la enfermedad que estaban atravesando. Es así que yo, aún postrada, en el siguiente mes de noviembre, me viene una sorpresa. Me dicen, pues, Edita, tienes una sorpresa, tienes por cobrar el monto de 2.600 soles. Y para mí realmente fue una emoción, una alegría, porque yo no percibía ningún ingreso desde el día del accidente que fue en julio y ya era noviembre y todo había sido salida de dinero. Entonces, yo se lo juro que lloré, me emocioné por ese dinero y dije, ¿cómo, cómo, qué pasó? Y me dijeron que usted conectó personas con la empresa, usted recomendó a sus amistades y eso le pertenece. Así que fui realmente feliz y en mi mente decía, cuando me sane, pues, voy a compartir. Y el siguiente mes llegó otro cheque, otro cheque grande y yo dije, ¡guau, qué emoción! Estaba contentísima. ¿Por qué? ¿Por qué me llega otro cheque si es que yo no había recomendado a nadie? Esas personas que ingresaron en un primer momento estaban también compartiendo con otros. Yo, aún postrada, estaba generando ingresos desde el lugar, ¿no?, de mi casa sin poder caminar, sin saber nada del negocio. El siguiente mes fue enero cuando ya yo empiezo a caminar, dar los primeros pasos y el cheque fue más grande. Fue más grande cuando justamente mi esposo, ahí a mi lado, llega a una visita que es mi cuñado y le dice, ¡Víctor! Le dice, sí, le dice Víctor, ¿no? Caramba, estoy picón, le dice él. Y mi cuñado le dice, ¿qué pasó? Mírale a Eda, ahí echadita, acaba de recibir un cheque de 5.600 y yo trabajando tantas horas. Entonces fue realmente algo maravilloso, algo que nos transforma la vida. Empezamos a volver a soñar después de un momento tan difícil en nuestras vidas y recién yo comprendí los designios maravillosos de Dios que en su momento no comprendía. Yo lloraba y decía, ¿por qué me pasó este accidente? Cuando Dios tenía algo mayor para mí, agradezco infinitamente a Dios porque puso a Inmunotech en mi camino. Me recupero y ahí veo una foto que yo me gano, me gano una conferencia exclusiva con el doctor Jimmy Goodman y a Cientos VIP en el evento principal que realiza Inmunotech una vez al año. Y pude viajar, pude viajar, disfruté momentos maravillosos y conocí una gran familia, la familia Inmunotech. Y regresé con muchos sueños, con muchos sueños a querer desarrollar y compartir con las personas. Pero llegó la pandemia. La pandemia hasta el día de hoy, el trabajo que yo realizaba como docente se cerró. Así es que hoy, en la actualidad, yo me dedico al 100% Inmunotech a compartir esta oportunidad y he entendido que lo grande, lo grande llega enseñando, ayudando a otras personas, guiando a otras personas. Y lo demás llega por añadidura. Los cheques, los viajes, los ascensos, es una añadidura a la ayuda que damos a las personas, a que ellos también cumplan sus sueños. Es así, Yanir, lo grande que tenemos aquí en Inmunotech. Así es, Eda, y de verdad que me tienes con la boca abierta con tu historia. Porque yo recuerdo que yo te conocí en esa convención y yo te vi caminando perfectamente. No me hubiera imaginado que tres meses atrás estuvieras postrada en cama y que hubieras durado tantos meses en cama. Eso es algo maravilloso que de verdad me quedo pasmada desde que pues hablamos y me contaste eso. Y la verdad, yo sé que los eventos son súper importantes. Cuéntanos, ¿qué fue para ti vivir esta convención? ¿Qué representó en Eda vivir esos eventos? Porque yo sé y estoy súper convencida de que los eventos son el turbo para nuestro negocio, el motor, ese fuego que enciende la pasión en nuestros negocios. Y tenemos este evento de Nexen Puerta y tenemos nuestra próxima convención. ¿Qué fue para ti ese evento, Eda? Bien. El evento de Inmunotech marcó realmente mi vida. Abrió mi mente, mis sueños, ese panorama que muchas veces no conocemos. Nos transporta a otro nivel, que sí podemos, que hay logros, hay sueños, hay resultados. El testimonio de nuestra línea ascendente, de ustedes los platinos, nos inspiran. Nos inspiran a seguir adelante. Esas enseñanzas, esos testimonios, esas experiencias nos hacen soñar y vivir y continuar porque vemos resultados, resultados y decimos, sí se puede, yo también lo voy a hacer. Y transmitimos, entonces, el viaje allá fue realmente maravilloso y me permitió a mí continuar con una meta, con un objetivo, retomar aquellos sueños tal vez que uno deja guardado y nos dedicamos ya a la familia y a cumplir los sueños de los hijos. Entonces, aquí podemos, yo sé que Inmunotech es la máquina donde los sueños se hacen realidad. Eso es verdad. Y cada uno de nosotros tenemos que comprobar. Y tenemos que saber y recordar siempre que cada día, cada día siempre, siempre será mejor que el anterior. Y tenemos que tener esa actitud positiva y el sol sale para todas. Así es, Yanil. Así es, Seda. Y bueno, una forma adicional de ganar de la cual no platiqué al inicio fueron los viajes de la vida Inmunotech. Y bueno, tuve el gusto de compartir esa experiencia contigo, con Rita, con algunas de las personas que están conectadas. Tuvimos esa oportunidad de vivir este viaje de la vida Inmunotech en Xcared. Los que estuvieron, los que están en Estados Unidos, en Canadá, se fueron a Miami. Pero tú tuviste la oportunidad de estar en Xcared, de vivir esa experiencia de la vida Inmunotech, de disfrutar de esa ganancia adicional que son los viajes que, como tú dices, nos abren la mente, nos hacen soñar, hacen que inspiremos a nuestro equipo. Y bueno, precisamente ese mes de viaje, ese mes en el que te vas y te desconectas de tu negocio prácticamente una semana, ese mes era cuando uno dice, me voy una semana de vacaciones, ese mes llega tu diamante, qué emoción. Platícanos qué fue toda esta experiencia para ti. Bien, el viaje a Xcared ha sido algo maravilloso, inolvidable, que va a permanecer siempre en la memoria de mi corazón. Y realmente fue un momento donde también pude comprobar que el equipo, esas mujeres guerreras que tengo, ¿no?, conformando parte de mi equipo, ya están duplicando, ya están siendo independientes. Entonces le dejé una tareita y le dije, ahora voy a comprobar, ¿no?, que ya puedan hacer solas sus recompras, que ya puedan continuar con sus presentaciones. Y realmente me lo demostraron. Cuando yo llegué, ellas habían avanzado y fue realmente una alegría, ¿no? Allá he vivido momentos inolvidables, una vida de ensueño, de reyes. Así es que he traído muchas fotos que he compartido con mi equipo y de verdad que tengo esa ansia, ¿no?, de ir con ellos, de que ellos también prueben y disfruten esa maravilla. Así es que ahorita ellas también están soñando, ya tienen sus metas y saben que lo pueden lograr. Que esto es para todos, que no hay exclusividad para una persona, sino que todos lo podemos lograr. Y teniendo objetivos claros, todo se logra, todo se logra. Así es, Yanith. Pues, qué emoción, Eda, que hoy tienes tu grupo de mujeres que, como dices tú, son guerreras poderosas, que van por sus metas. Y cuántas mujeres de las que estamos conectadas el día de hoy no nos sentimos así y queremos compartir un proyecto con otras mujeres poderosas. Y aquí está la prueba de que puedes compartir proyecto con mujeres inspiradoras como Eva, como Eda, perdón, que están emocionadas por compartir, por vivir, por construir, por ir por sus sueños, pero también por los tuyos. Sin duda alguna, Inmunotec es la empresa donde tú puedes catapultar y vivir tus sueños.